¡Suscríbete al canal! Yo estoy todo el tiempo con él. Vos, vos estás lejos. Yo lo duermo. Pero es el cambio de aire. Es el cambio de lugar. ¿La incubadora? Ya está por venir la incubadora. ¿Hace cuánto que estás con la madre vos? Y de que el padre de Amado la traicionó, la abandonó. Debe ser fácil, ¿no? Tirarle tierra al padre así. No, se tira tierra solo. Claro, y mientras el padre no está... ¿Vos querés que el buque? Ey, pará, no te quiero ofender. Solo te pregunto por curiosidad. Entonces vos no sos el padre. Qué duda de Melody. Es que tanto no la conozco a Melody. ¿Pero qué te pasa? ¿Estás tarado? Shh, pará. Ya no despertaste. Bueno, bueno, bueno. Se hizo encima. Herencia paterna. Te toca. No te toca a vos. No, te toca a vos. Te toca a vos. No, te toca a vos. Hacete cargo. Hacete cargo vos. Llegamos. Voy a tocar timbre. Gracias. No, ¿para qué le pusiste tanto hoy? No es una tonta. Está enfermo. Hace frío. Sé el instinto de padre. Sé el instinto de padre. Bastante nervioso me ponés. Bastante nervioso estoy. Yo soy licuadora. Sí, sí. Y si te preguntan algo, no digas nada. Solo decir que sos el pinetero o el jardinero o algo. Anda. No sé. Procurá mirar por la mirilla antes, por favor. Ojalá sea tu chica. Muero por conocerla. El barco se hunde y nosotros podemos ser tus salvavidas. ¡Suscríbete!